Hola Géminis, hoy es jueves 8 de marzo de 2018 y no hay complicaciones en tu horóscopo hoy, pero se requiere de una actitud más concreta y firme para exigir tus derechos y no dejar que abusen de tu buena disposición. Haz tu trabajo, pero no el ajeno. Cada cual debe hacer lo suyo. Hay buenas perspectivas económicas si te han propuesto un viaje o un negocio que tiene que ver con compras y ventas. Por otra parte, si estás desempleado o desempleada, recibirás gratas noticias procedentes de un miembro cercano de tu familia. En el aspecto amoroso, el tono es de abrir tu corazón, hablar y expresarte cuanto antes. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud, una cena, a una hora poco apropiada, puede causarte trastornos estomacales. Cuida mucho lo que comes, sobre todo antes de acostarte. Así, evitarás trastornos mayores. En cuanto al trabajo, te llegan noticias alentadoras de tu empresa y hay buenas energías en tu horizonte laboral. Sin embargo, para que puedas canalizarlas adecuadamente, deberás revestirte de una dosis extra de paciencia y actuar con constancia. No olvides que puedes distraerte con facilidad, así que no cejes en tu empeño y sigue el rumbo de tus deseos y tus ambiciones. Y por último, en el amor. El amor y la pasión te esperan hoy. Te asombrarás de la forma como ahora resuelves tus problemas emocionales. Se están creando en tu entorno condiciones para una reconciliación en tu vida amorosa. No la malogres con ímpetus agresivos que nada tienen que ver con la naturaleza yin, pacífica y, además, con tu serenidad interior. Sí que es cierto que luego en tu personalidad como buen géminis eres explosivo y dices las cosas tal cual te salen del corazón. Pero hoy te sentirás pacífico, tranquilo, calmado y será algo que te dará raciocinio. Sobre todo, tanto si tienes pareja para sobrellevar los conflictos que puedan haber, como si estás soltero o soltera, para transmitir esa serenidad que atraerá miradas y personas. Disfruta de tu día géminis. ¡Hasta mañana!